Si Banco presenta Mercados en perspectiva La información financiera, la información de mercados en voz de Manuel Somoza, a quien saludamos. Muy buenos días. Sergio, muy buenos días. Bueno, pues aquí viendo los mercados financieros que están como demasiado nerviosos. Ayer, por ejemplo, las bolsas en Nueva York tuvieron un alza enorme al principio de la sesión. El Dow subió 283 puntos y luego los perdió, cerrando en negativo. La razón fundamental fue el rumor de que los demócratas y los republicanos no se ponían de acuerdo y esto podía ocasionar un cierre del gobierno norteamericano, lo cual no le conviene a nadie porque los demócratas no le quieren autorizar más fondos a los republicanos. Pero bueno, eso es lo que tenemos. La buena noticia es que el peso se mantiene sobre los niveles de 18.76 en la apertura, 18.77. Toda vez que las esperanzas de que la renegociación del Telecán pueda mantenerse viva y eventualmente llegar a buen término. Aunque desde mi punto de vista, yo creo que esto se va a lograr si México hace algunas concesiones a las peticiones que han hecho los norteamericanos. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Hoy los mercados apuntan una apertura muy positiva que está soportada fundamentalmente por buenos datos que están saliendo de las utilidades de las empresas al cierre del ejercicio pasado. Hoy reporta Banco de América, reportó Wells Fargo ayer muy bien, en fin. Los bancos están reportando muy bien y se esperan buenos niveles de utilidades en las utilidades de las empresas, lo que soporta las alzas que ha tenido la bolsa norteamericana. Ese sería mi comentario, Sergio. También dimos a conocer una noticia, una calificadora asiática, una calificadora en específico. China ha bajado el nivel de calificación de Estados Unidos. ¿Esto también puede impactar en el comportamiento de los mercados? No, no. Digo, la verdad, yo no sé qué calificadora sea, pero no, eso no tiene ningún impacto en los mercados y yo no lo he leído en ningún lado como una noticia seria. Manuel Somoza, le agradecemos mucho este análisis. ¿Qué pasa? Buen día. Al contrario, un saludo a toda audiencia. Gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba sísomozamusi.